La gente no da más y bueno, empezamos a hacer esta manifestación y la verdad que tuvimos un apoyo barbado de la gente y bueno, esperemos que llegue a manos del gobierno y que el gobierno realmente nos mande las soluciones que nosotros queremos, no solucione a cuatro meses como dijeron el otro día en la charla. En tu caso, ¿qué te tocó sofrir? En mi arado, dos meses entraron en mi casa, mis padres vivían al lado de mi casa, habíamos salido y cuando volvimos encontramos la casa totalmente destruida, rompieron sanitarios para sacar las canillas, rompieron los ventiladores de techos y llevaron máquinas de cortar césped. Lo que más daño fue la destrucción que hicieron en la casa. Principalmente la violencia con que continuamente estamos expuestos, ¿no? Porque no podés estar seguro adentro de tu casa ni afuera de tu casa, siempre hay actos de violencia. ¿Qué pasó? A mi hija, a mis hijas les ha pasado. A mí, gracias a Dios, todavía no. Sí, me entraron a mi casa, se llevaron un montón de cosas, pero no estábamos nosotros. Pero a mi hija sí, la agarraron, la empujaron, la amenazaron para sacar un celular. El lunes a la mañana me asaltaron. ¿Cómo fue? A las dos de la tarde volví y me encontré con la casa. Todas las luces prendidas, toda revuelta, todos los cajones, los placares abiertos, todo mezclado, que eso es el caos, lo que más bronca te da, la impotencia de que se metieron, sacaron las sábanas, le han vuelto los colchones, abren los cajones, es impotencia. Impotencia porque se adueñan de la casa. ¿Y qué haces vos cuando llegas? Todo a la vuelta y te roban, encima te roban. ¿Le ha pasado a otros vecinos? Sí, a la vuelta de casa entraron, se encontraron en una vivienda, ahí me terminé de decir una vecina, que acá a tres cuadras, un asalto a mano armada, por viaites al 250, en Río Bamba y 12 de Infantería, entraron a la noche, también se encontraron con una persona dentro de la casa. A mí es la segunda vez que me robaron.